Gerardo Cuyacazas, que tiene aproximadamente 3.220 seguidores en Instagram, es todo un ícono. Siendo un diseñador de moda de profesión desde el 2016, ha logrado mucho. Entre ellas, tener el agrado de vestir a diferentes celebridades y participar en desfiles. E incluso tener un reconocimiento del MIM por participar en el desfile de inclusión a la moda en el 2021. Este gran hombre nos demuestra que con esfuerzo, disciplina y dedicación podemos lograr muchas cosas. Bienvenido Gerardo. Gracias. Gracias. Gracias.